...de la finalizada hace minutos, nada más, el acto en este Día de la Sobería Nacional. Me estoy con José Miguel, presidente de la Educación, José, buen día. Bueno, el acto es un día muy especial para todos los argentinos. Sí, por supuesto, un gran saludo a Jerry, hoy no la voy a escuchar, quien nos acompaña en todos los años, ese lindo programa. Y sí, hoy estamos muy contentos, y a la Sobería Nacional, no solamente conmemoramos este día tan importante, sino también que descubrimos el nuevo mapa del cementerio argentino de Darwin en Malvinas. Sabemos que hay 122 tumbas, 115 ya fueron identificados, quedan 7, así que para nosotros tener esas cruces con esas caras, porque cada cruz tiene su rostro, es un orgullo muy importante, y laburarlo en este día, por supuesto, con la fuerza, los institutos educativos y los medios que son ustedes. Sí, qué importante saber el cuerpo de quien está enterrado en este cementerio de Darwin, que antes tenían una placa que decía, soldado solo conocido por Dios. Sí, lo más cercano que tuvimos es la colaboración con una mamá, Elma Peloso, quien viajó a Malvinas, esta mamá cuando viajó anteriormente no tenía los miembros, no tenía, no ponía la flor en la tumba de su hijo, porque lo había sido identificado, 2017 lo identifican, Elma ya no tenía las piernas, y nosotros colaboramos con Julio Aro, que nos dejó un mensaje para que esa mamá pueda viajar a Malvinas, y por supuesto, no solamente viajó, sino también que pudo saber dónde está su hijo. También un mensaje de unidad para la sociedad, de la jornada de olivo, en el marco de este acto. Y es lo que uno siente, porque nosotros no queremos más grietas, no queremos tantas discusiones, sino que aprovechar este día de la soberanía, y nosotros los veteranos de guerra, hacer también ese llamamiento de unidad entre todos para sacar adelante este querido país, que desde 1806, 7, 45 y 82, hemos luchado para que sea libre e insoberano. También de esta geografía, digo, está la muestra fotográfica permanente. Sí, por supuesto, la muestra está permanentemente, la pueden venir a visitar, conectarse, bueno, con la radio o con mi teléfono, y siempre lo vamos a estar recibiendo a todos los que quieran venir a conocernos. Muchísimas gracias, José. No, gracias a ustedes, Nacho, un beso grande a Jerry, y nos estamos viendo pronto. Yo me meto al interior de la agrupación para mostrar un poco la gigantografía, y está también, decíamos, las muestras fotográficas, que el cliente puede aprovecharnos en la jornada de hoy, y bueno, aquí no, estamos viendo, ¿no? en el interior justamente de la sede de la agrupación, ¿no?, donde tenemos las distintas imágenes fotográficas que podemos disfrutar. Qué lindo. La verdad que, bueno, que tengamos eso acá en Santa Fe es un lujazo, porque, bueno, habla de un fragmento de nuestra historia, de la posibilidad de recorrerlo, de conocer, de hablar con ellos, que son súper accesibles. Bueno, José siempre está ahí, disponible, siempre está también en contacto con nosotros. Así que es súper interesante lo que nos estás mostrando en este momento, con todas esas fotos, Nacho. Sí, 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 hay muchísimas, y que forman parte de la historia de la Argentina, ¿no?, bueno, en este caso, el conflicto bélico que tanto han marcado los argentinos como el Caguerro de Málvila. Perfecto. Nacho, muchas gracias. Hasta luego. Nacho Laurenti, desde el móvil de la radio, 10 de la mañana, 39 minutos. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Jerry Bressan prepara cada sábado una mañana fuerte, intensa, con múltiples matices. 7AM, Aire Radio, 91.1, el gran multimedio de Santa Fe. 10 de la mañana, 39 minutos. Hoy temprano te contamos una nota que está en www.airedigital.com, que está firmada por Tami Abichayim, que realmente te invitamos a que puedas leer esta nota, porque habló la santafesina que se curó del VIH de forma natural. Es el segundo caso en el mundo, y es de una santafesina, una joven de 30 años, de la ciudad de Esperanza. Lo que más quisiera en esta vida es ser la esperanza, dice ella. Bueno, hay un montón de frases súper importantes. Yo era muy chica en ese entonces, necesitaba que alguien me diga que iba a estar todo bien, y así fue con lo que me pasó. Me transmitieron mucha tranquilidad, me acompañaron en cada momento. Fue mi mamá la que le comunicó a mis hermanos lo que estaba pasando. Yo no tenía la valentía suficiente para mirarlos a la cara y contarles lo que me estaba tocando vivir. Ellos fueron a buscarme, a abrazarme, y decirme que todo iba a estar bien, y que me iban a acompañar siempre. Esto es un poco el relato de lo que ella le contó a Tami Abichayim en esta nota que está en www.airedigital.com. Bueno, ¿cuándo empezaron a notar que lo tuyo era un caso particular? También preguntan cómo atravesaste esos primeros años en los que no podían darte un diagnóstico certero. Le preguntan también a Abichayim qué significó y conllevó en lo personal ser diagnosticada como una posible controladora elite del virus. Y cuando digo controladora elite me voy a detener porque quien nos explicó eso es el médico de Tarcio, que es el médico que la atendió desde el día uno. Cuando trascendió esta noticia, lo que también trascendió es que ella, bueno, no quería hablar, ¿no? También le quería poner un punto final. Incluso también lo dijo al médico esto en la nota por toda la historia, por todo lo que conlleva primero ser positivo de VIH, bueno, luchar con un montón de cuestiones y bueno, ahora enterarse que de forma natural eliminó el virus de su cuerpo, que es el segundo caso en el mundo. De Tarcio cuenta al médico que ella siempre fue particular, por así decirlo, el proceso de su enfermedad y que era controladora elite. Vamos a escuchar lo que dijo el médico en diálogo con Luis Mino en Ahora Vengo que nos atendió muy amablemente y nos explicó todo esto. Escuchen la nota. En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, es un caso muy fuerte que es un caso muy fuerte que es un caso muy fuerte.